¿Cómo te fue hoy? Bien, bueno, bastante bien, hice un trabajito ahí Además, pa, hice la lista de mis 15 Ah, a ver ¿Todos estos invitaste? Sí, invité a todos ¿Cuántos son? Y más de 50 Bueno, veamos, vamos a organizarnos Bueno, Javier, los vamos a invitar, ¿no? Sí, sí, los vamos a invitar Vamos a hacer lo posible Sí Ya tenemos todos los preparativos listos Aquí está el capo a comenzar Queremos desearle un muy feliz cumpleaños a Renata Extra, extra ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Nos invitaron a los cumpleaños de Renata? ¡Vamos! Estoy recansada ¡Walala! ¡Vamos! 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 Ay, qué lindo Cuando tú me tocas, toca, toca, toca Como me tocas, boca, boca, boca Mamá, Renata me invitó a su quince Paso ¿Y esto? ¿Qué es? No sé Mi quince Tenemos tarea de lengua, ¿no? Sí, y lengua físico-química Pero no hice nada No, yo tampoco Y es un montón Sí, un montón ¿Me das algo para tomar, por favor? Ay, Renata Gracias Renata nos invitó a sus quince ¿Qué nos vamos a poner? Ay, no sé, no lo vamos a fijar Sí, vamos ¿Cómo vas con el fútbol? Bien, bien ¿Por qué ahora? Entraron toda la semana casi ¿Estás entregando? Yo no quería mandar a Santi a fútbol Ah, pero Santi es muy chiquito No sé si todavía no ¿Vos querés ir a jugar al fútbol? ¿Con lucha? ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me invitaron al cumpleaños de Renata ¡Ay, el cumpleaños de Renata! ¿Vieron, chicos, que falta re poco para el cumpleaños de Renata? Sí, a mí no me quedó nada Vale, a mí no me quedó nada Sí, a mí sí Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es eso, chicas? ¡Ey, el cumpleaños de Renata! 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 ¡No! ¡No! ¡Oh, bueno, me quedó! ¡No, me quedó! ¡No, me quedó! ¡No, me quedó! ¡Ay, le traigo una invitación! ¡Qué bueno! Bueno, ahora vamos a tener que ponerlo ¡Ey, qué mierda nos vamos a poner! Vamos a ver un poco de nada ¡Vamos, vamos! ¿Adaza? ¿Está? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Y ahora quién no llega? ¡Yo lo llevo! ¡¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!